El tema que nos atañe en esta tarde se llama México prehispánico. Vamos a hablar de México, de quién es México, desde el punto de vista de las primeras civilizaciones, culturas, algunas solamente son tribus, de todo esto que es el engranaje de lo que es México. Tal vez tengamos que hacer más adelante, aquí me faltó, hacer una pauta de quién es España. Yo lo doy por supuesto porque a lo mejor en Puebla, en Morelos, ya lo tocaron. Pero es importante, me decía Luis, tocar quién es este México prehispánico. ¿Por qué prehispánico? ¿Por qué México? ¿Y quiénes son estos que nos van a dar a entender qué somos nosotros? Porque eso es lo que queremos entender con la historia. Al conocer la historia de nuestro país, lo que nosotros queremos entender es quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro futuro. Y por eso es bien importante estudiar todo esto. En esta primera diapositiva que les estoy presentando, tenemos dos figuras importantes, dos representaciones muy importantes, lo que es Chichen Itza desde el punto de vista de los mayas, y desde el punto de vista del pueblo de Teotihuacan. Teotihuacan es esta foto, me parece que está tomada desde la pirámide de la luna y está visualizando la pirámide del sol y toda esa es la calzada de los muertos. Entonces, son estas dos diapositivas las que nos van a ayudar en esto. Por favor, les pido que los que van iniciando, no sean malitos los que van iniciando, que silencien su sonido porque de repente se escucha ruido. Algunos ya los pude silenciar como José Jerónimo, pero los que no, qué bueno, me ayudan a silenciar el sonido. Muchas gracias. Continuamos entonces. Dime, Carlos, adelante, te escucho. ¿Carlos Landa? Dígame, Carlos. ¿No? Bueno, tal vez más adelante. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar entonces concretamente de lo que es México, de lo que es el México prehispánico. Vamos a hablar que prácticamente lo primero que surge es una etapa lítica. ¿Por qué lítica? La palabra lítica proviene de piedra. Es una etapa de piedra. Es una etapa lítica porque es en la etapa de piedra en la que va a empezar a nacer la mayoría de las civilizaciones. Hasta hace algunos años se creía que nuestra civilización, que América, los primeros habitantes de América, provenían del Asia, del norte del Asia, concretamente de un lugar llamado Siberia, y que la vida provenía del África, que era donde se habían encontrado los primeros vestigios, que los primeros pobladores del mundo se habían esparcido por todo el mundo a través de Asia, de Europa, y a través de Siberia, cuando se congelaron los polos, pasaron Alaska y a su vez América. Estamos hablando de esto para hacer un recuento rapidísimo, desde el año 33.000 a.C. hasta el 2500. Eran nómadas, obviamente nómadas significaba que andaban de un lugar a otro, no se establecían en ningún lugar, vivían de la recolección, o sea, recolectaban frutos, recolectaban que comer, la cacería, no muy importante, de ahí la cacería de mamús, de animales grandes para poder comer, y la pesca. También contaban, ya lo dijimos, con una tecnología lítica, o sea, herramientas de piedra. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Esta etapa lítica, empiezan a surgir instrumentos como el molcajete. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, ahorita que vemos aquí la imagen del molcajete, no ha comido una salsa, así preparada como lo tenían nuestras abuelitas, una salsa de molcajete, verde o roja, una salsa que tan solo por el hecho de haber leche en molcajete, pues es ya sabrosa, o tiene simplemente otro sabor, que el hecho de hacerla en licuadora. Surge también el metate, como lo tenemos del lado derecho, donde empezamos a trabajar principalmente, empiezan a trabajar principalmente el maíz, para hacer las tortillas, principalmente el alimento esencial desde el México prehispánico, del que ahorita vamos a hablar. Empiezan a surgir las primeras armas. ¿Armas para qué? Primero para defenderse, y después también para cazar. Estas armas están hechas de pedestal y obsidiana, donde destacan las puntas. Ahí tenemos una imagen de puntas que se descubrieron principalmente de aquella etapa lítica, de aquella edad de piedra. Y estas puntas eran con las que podían cazar desde peces, desde animales grandes y defenderse unos de otros. Y ya la actividad empieza a hacerse más sedentaria, se empiezan a establecer, cuando viene el descubrimiento de la agricultura, y ya estamos hablando entre el año 8000 y el año 2000 antes de Cristo. Los cultivos más antiguos que se conocen, es el guaje, la calabaza, el frijol, el maíz, el maíz que va a ser sumamente importante, el maguey, del cual vamos a obtener el pulque, el nopal, el jitomate, el aguacate, el amaranto, el chile, el zapote, la ciruela y el algodón. Estamos hablando únicamente de lo que sucede en América. Estos son únicamente frutos de lo que encontramos en América. Aquí todavía no podemos hablar de otros como el trigo, porque todavía no existían aquí. Vinieron después. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva y vamos a ir recortando un poquito más. Decíamos que del 33.000 hasta el 2500 es una edad de piedra, pero a partir del año 2500, pues ya vamos a empezar como que una edad ya más sedentaria, más estable, donde vamos a encontrar que van a dividir a lo que hoy es América en tres partes principales, principalmente en México. Vamos a concentrarnos en México. ¿Por qué? Porque no nos podemos extender demasiado hacia Sudamérica o inclusive no nos podemos extender demasiado hacia Norteamérica, porque sería demasiado, nos perderíamos ahí en un sinfín de culturas. Tan solo con las que ahorita vamos a presentar, pues nos vamos a dar cuenta que es muchísima la información que vamos a ver. El primero es Oasis América. ¿Por qué Oasis América? Un Oasis es encontrar agua, es un lago, un río, dentro de donde hay puro desierto. Y es que dentro de todo Áridoamérica, dentro de todo Áridoamérica, la mayor parte es desierto, es lugar árido, desértico. Por eso es que no vamos a estudiar mucho esas culturas, porque regularmente allí es difícil sembrar. En la actualidad sí es más fácil sembrar. Hasta están, por ejemplo, Las Vegas, que están allí en un lugar desértico, porque hoy existe la tecnología. Pero en aquel entonces no. Solamente se basaban en las cuestiones de riego natural, no de riego artificial, por ejemplo. Entonces ahí en Oasis América tenemos la confluencia de varios ríos. Por eso es como un oasis. El río Yaqui, el río Bravo, el río Colorado, el río Gila, Mayo y casas grandes. Por eso ahí van a florecer algunas culturas importantes que hoy los estadounidenses les deben como sus antepasados. Muchos de ellos fueron desapareciendo, pero ese es un lugar importante. El otro es Aridoamérica, que ya son pueblos cazadores, recolectores y nómadas. Y finalmente ya tenemos a Mesoamérica, que es el que nos vamos a centrar. Y tienen cosas en común. Vamos a ver estas cosas en común. Primero, comían maíz. El maíz, una planta fácil de sembrar, pues ha sido el alimento mirenario. Por eso en muchas casas, en muchos lugares, pues donde no hay tortillas, hacemos como que no comimos. En muchos lugares, a veces, donde inclusive hay pobreza, el hecho de que haya o de que exista maíz con un poco de salsa, unos frijoles, pues es el alimento de todos los días. Tienen un poco de tecnología neolítica, todavía no avanzan ahí. Tienen elementos, digamos, que de la edad de piedra siguen con las piedras. Los sacrificios humanos va a ser un punto importante que vamos a tocar al final. La construcción de centros ceremoniales. Vamos a ver ahorita las diferentes pirámides que había en Mesoamérica principalmente, que abarca todo eso donde tenemos la parte verde. Y un poco de también esta mitología común. Vamos a tener dioses comunes como Tezcaltipocat, Huixilopoztlí, Quetzalcóatl, dioses importantes de la agricultura, del sol, dioses en forma de animal, etcétera, etcétera. Pero muchos de ellos van a coincidir, van a ser comunes. Vamos a tener una numeración vigesimal, esto principalmente con los mayas, que va a ser la cultura más avanzada. Y vamos a hablar que para algunas culturas, como los toltecas, los aztecas, los mismos mayas, va a ser importante contar el tiempo. Entonces, al irnos adentrando a toda esta cultura de Mesoamérica, tenemos que empezar a distribuirla. Tenemos que empezar a ver cuáles van a ser nuestras principales culturas que vamos a ver, civilizaciones que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver los teotihuacanos, que hoy se encuentran las pirámides allá por lo que es San Juan Teotihuacán, arribita de Catepec, allá en la parte del Estado de México, tiene Estado de México, los toltecas, que son los habitantes del Tula, los totonacas de Veracruz, los olmecas también de Veracruz y el otro estado que se me fue su nombre, zapotecas, que son principalmente de Oaxaca, y los mayas que van a estar prácticamente en todo Chiapas y en toda la península de Yucatán. Vamos a entrar de lleno, para no detener, vamos a hablar primeramente de los olmecas. Estos olmecas son considerados como la cultura madre, como la cultura anfitriona, son de los que se tienen un registro histórico más antiguo, es de los que se tienen un registro histórico más antiguo de los olmecas. Ellos se establecieron en lo que fue Veracruz y Tabasco, es el nombre del estado que se me había ido hace rato. Si nosotros vamos a Veracruz y a Tabasco, ahí vamos a encontrar estas grandes cabezas. La venta era su principal lugar donde se establecieron, el principal lugar donde se establecieron, y donde se encuentra la pirámide más antigua de Mesoamérica. Esta pirámide incluso ya está sepultada completamente por la vegetación, ya no es una pirámide que se vea, ya se ve prácticamente como un cerrito. Así como más adelante vamos a hablar también del cerrito de Nuestra Señora de los Milagros, allá en Puebla, otra pirámide, la gran pirámide que está allá en Puebla. Eran de religión politeísta. Sus dioses principales eran de la agricultura, eran del sol, del agua, de los volcanes, de los animales. Aquí hay que detenernos porque el dios sol va a ser una figura importante para ellos. Más adelante, por ejemplo, vamos a ver la leyenda del sol y la luna en los teotihuacanos. En los teotihuacanos. Y estos, los olmecas, van a ser referencia para otros pueblos, para los toltecas, los zapotecas y los mexicas. Que más adelante vamos a ver la diferencia o vamos a ver cuál es ahí la situación entre mexicas y aztecas o mexicas y aztecas. Pero a final de cuentas, los olmecas, que van a ser los primeros o los más antiguos de los que se tiene conocimiento, van a ser referencia para estos pueblos importantes. Inventaron un poco de escritura estos pueblos, por ejemplo, a través de pictogramas, que no son otras cosas que imágenes que pintaron en la pared. Cuando hablábamos un poquito, por ejemplo, de la historia de España en Santander, están las cuevas de Santander, donde los primeros habitantes de España pintaban así en lo alto, pintaban imágenes de toros principalmente. Y para ellos, por ejemplo, para los españoles, el toro es una figura primordial, importante, como por ejemplo para nosotros el jaguar, el águila real, son animales importantes. Para ellos, para nuestra madre patria, el toro es una figura importante porque está inclusive pintado en estos murales antiquísimos desde los tiempos de la Edad de Piedra en un lugar llamado Santander. También a través de ideogramas. Estos ideogramas ya son más concretamente como signos que van a representar algo, algo como en el álgebra, por ejemplo, una X que representa algún dato en específico o como en, no sé, en química algún otro signo. Son cabezas, tienen cabezas colosales de piedra. Estas van a medir hasta tres metros de altura y van a pesar hasta diez toneladas. Estas cabezas principalmente representan a sus dioses, a sus guerreros o a sus jefes. En la actualidad hay 17 que se han encontrado de estas cabezas. Estas cabezas nos dan una idea de cómo se veían ellos. Muchos de ellos traen aquí la franja de cómo eran guerreros y cómo eran a lo mejor muchos de estos guerreros los inmortalizaron y los convirtieron en dioses. Pasa como en Roma. En Roma algunos de los emperadores se hacían decir dioses y se hacían adorar como dioses. Pues aquí en nuestra América también sucedió algo interesante. Estas cabezas van a representar a las figuras, a los dioses, a los guerreros, a los jefes de aquel entonces. Y nos van a ayudar un poquito a entender cuáles van a ser su idiosincrasia, su forma de pensar. Allí en el mapa alcanzamos a ver los tres principales lugares donde se establecieron los Olmecas, que son el lugar de los Tres Apotes, San Lorenzo y La Venta, ubicados principalmente, como ya habíamos dicho, en Veracruz y Tabasco. Y ahí es donde se encuentran, obviamente, lo principalmente sentado. ¿Por qué en estos lugares? Porque lo primero que necesitamos para que exista vida, pues es agua. Por eso hablábamos de Oasis América, ¿se acuerdan? Pues ahorita aquí en Tabasco, pues existe una infinidad de ríos. No sé si ustedes hayan escuchado en anteriores ocasiones que se ha inundado a veces Tabasco porque existen varios ríos. Voy a terminar hasta estos momentos la sesión. Se va a terminar en unos minutos. Y les voy a mandar el nuevo link. No sé si con este link lo pueda yo hacer. Me parece que sí, como decía Aldo. Si no, de todas maneras, yo lo vuelvo a compartir ahí en el grupo. Me vuelvo a conectar y continuamos. Porque apenas vamos empezando con lo maravilloso, lo extraordinario, que también pudieron haber sido las grandes, grandes, grandes culturas o civilizaciones o tribus, a lo mejor algunas de ellas, que precedieron a la llegada de los españoles. Dentro de los Olmecas, habíamos dicho entonces que, pues, eran la primera civilización que se habían encontrado sus restos. Y esta civilización, pues, ya tenía varios elementos importantes que nos podían ayudar a nosotros a entender un poquito más quiénes éramos, de dónde veníamos, de dónde íbamos. Y es que los Olmecas van a dar entrada, pareciera, que a todas las demás culturas y que van a tener, inclusive, dioses en común con todos los demás. Y eso va a ser algo importante. Vamos a continuar entonces con nuestra siguiente diapositiva. Muy bien, nuestra siguiente diapositiva son los zapotecas, que van a vivir ellos entre el año 500 y el año 900 después de Cristo. Es el pueblo del Zapote, de ahí el pueblo, de ahí el nombre de Zapotecas. Como bien lo indica el mapa, ellos se encuentran en la parte sur de Puebla, en la parte este de Guerrero, en Oaxaca principalmente. Su ciudad principal va a ser Monte Albán. Este nombre de Monte Albán se lo van a dar los españoles por la semejanza con los montes albanos allá en Europa. Pero en realidad el nombre verdadero de aquella ciudad es Ocelotepec. Van a practicar sacrificios humanos, los zapotecas, y su dios principal va a ser Xipetotec. Adoraron a sus antepasados y aquí empezamos a comprender un poquito por qué el culto a los muertos, por qué el 2 de marzo se vuelve a veces inclusive algo importante para nuestra cultura, por qué el 2 de noviembre es algo importante, por qué el día de muertos venía conmemorándose de esta manera. Y de ahí se agarraron los primeros evangelizadores y prácticamente cristianizaron esta fiesta que era adorar a los antepasados para recordar a los antepasados. También cultivaron el chile, la fresa, la calabaza, el cacao y el maíz. Destacaron como tejedores y alfareros. Aquí vamos a hablar ya de las cosas importantes. Vamos a ver que empiezan a destacar ya como tejedores, como alfareros, por eso es que se van a encontrar algunas piececillas importantes durante el descubrimiento, excavaciones que se van haciendo. Algunos son tejedores, algunos son alfareros y ya van a desarrollar un poco la escritura en jeroglíficos que también van a ser estos signos de los que ya hablamos. Después van a llegar los mixtecos que van a ser prácticamente los que los van a sustituir a estos que van a ser los zapotecas y que se van a encontrar prácticamente su mayoría en el pueblo de Oaxaca. Después vamos a encontrar a los toltecas. Ojo aquí con los toltecas porque ya va a ser una civilización muy importante. Entre el año 800 y el año 1200 después de Cristo van a ser sumamente importantes. Estos, primero vamos a ubicarnos ahí en el mapa, se van a encontrar los principales capitales en Tula, Tulancingo, Hidalgo, en el Estado de México, con Morelos, con Hidalgo, el Estado de México, la Ciudad de México, un poquito Tlaxcala, vamos a compartir la civilización de los toltecas, de estos gigantes, de estos, de esta civilización que cuenta la leyenda de la serpiente emplumada, que va a ser como que un ícono para todas las tribus de aquel entonces, que existían varios dioses, pero que los dioses principales eran Quetzalcóatl, Tezcaltipócatl, Huixilopoxtle y Xipetotec. Xipetotec, lo recordamos, por la anterior cultura que veíamos. Muy bien, de todos estos dioses, el único dios bueno, o que consideraban como dios bueno, que al final de cuentas eran guerreros que habían deificado, era Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era el dios bueno. Quetzalcóatl, inclusive, dicen las narraciones, que era un hombre, o que tenía la figura de tez blanca, con barba, con barba larga, con cabellos rubios. Entonces, esto se parece a uno de los apóstoles. Por eso, cuando llegaron los primeros evangelizadores, creyeron que ese huix, que ese Quetzalcóatl, que esa serpiente emplumada, era el apóstol Tomás. Pero de ahí se agarraron también. ¿Por qué? Estas leyendas de las que les estoy hablando, son leyendas que prácticamente todavía existen y que están recopiladas en documentos. El principal documento que considero, o de los principales historiadores, hay varios, pero el principal, donde están recopiladas muchas leyendas, es con el padre Fray Bernardino de Sagún. Es importante estudiarlo él para conocer verdaderamente quiénes eran los mexicas, los teotihuacanos, toltecas. Y aquí, ¿cuál es lo paradójico? Que si realmente España hubiera venido solamente a destruir, no hubieran sido ellos, los mismos españoles, quienes hubieran escrito precisamente de todas estas culturas ancestrales. Y es el padre Fray Bernardino de Sagún que nos cuenta la leyenda de la serpiente emplumada. A la serpiente emplumada, alias Quetzalcóatl, no le gustaban, no le gustaban para nada los sacrificios humanos. Y al no gustarle los sacrificios humanos, Tezcaltipoca, Huixilopostle y el otro dios que eran celosos, pues no lo querían ahí como dios. Entonces, dice la leyenda que le tienden una trampa y al tenderle una trampa, Tezcaltipoca, y Huixilopostle, lo emborrachan con la bebida de aquel entonces era el pulque y lo hacen atragantarse de comida y allí en su comida, en el pozole que le prepararon en aquel entonces, le dieron de comer carne humana, que salcó al otro día que salcó al otro día después en una cruda realidad, imagínense, todo crudo amanecer. Yo estoy tratando de devolver la historia así como más mexicanona, ¿no? Más actual, pero el libro de Fray Bernadino según lo cuenta un poquito más frío, pero imagínense a Quetzalcóatl levantándose un poquito con la cruda y le empiezan a reclamar y lo encuentran e inclusive surge un chisme de que se había metido con su propia hermana, ¿no? Pues se vuelve esto un verdadero chisme que hace que Tezcaltipoca, Huixilopostle, Xipetote, lo acusen completamente y digan, no, ¿sabes qué? ya no puede estar aquí, que Quetzalcóatl sale de aquel lugar, se dice que se lleva a algunos de sus seguidores, pero está la leyenda que promete volver, por eso es que cuando llegan los primeros evangelizadores, los primeros conquistadores y encuentran esta maravillosa leyenda de Quetzalcóatl, pues de ahí se agarran y dicen, pues ya existía un dios bueno y ese dios bueno Quetzalcóatl no quería los sacrificios, por tanto, hay que retomar a Quetzalcóatl. Sin embargo, los toltecas después de que es expulsado Quetzalcóatl empiezan y continúan con los sacrificios humanos, uno de los lugares donde se realizaban los sacrificios humanos era la estatua de Chacmol que vemos ahí arribita del mapa, esta estatua es ahí donde les arrancaban el corazón, donde los despellejaban los toltecas y hacían los sacrificios humanos. Su lengua nativa de los toltecas era el náhuatl, conquistaron Teotihuacan en el año 750, ahorita vamos a hablar de Teotihuacan, Teotihuacan es una ciudad importante, principalmente aquí en el Estado de México, dos pirámides enormes, los atlantes, esos cuatro figuras que tenemos ahí que miden 4.5 metros de altura, son columnas, son atlantes que sujetaban el templo, eran figuras de sus guerreros, de sus héroes, que eran los que sujetaban prácticamente su creencia, recordemos que estos guerreros después se vuelven dioses, estos son los famosos atlantes, de ahí por ejemplo que tenga alguna vinculación con la famosa Atlántida, dice, decía la leyenda de la Atlántida que esta tierra estaba sujetada por cuatro enormes gigantes, pues aquí están estos enormes gigantes que sujetaban el templo aquí en el lugar de la venta, en el lugar de Tula, en Tula Hidalgo, que es el lugar donde habitan los toltecas, el amaranto, el amaranto que hoy nosotros lo conocemos y lo ocupamos principalmente para hacer las alegrías, ¿quién no ha probado una alegría? Digo, una alegría, esa maravillosa masijo de miel con amaranto, es algo verdaderamente delicioso, que gusta, que gusta mucho prácticamente al paladar, este amaranto da la casualidad que durante las sequías y durante las heladas se mantiene, entonces este amaranto va a ayudar mucho a que se mantenga la alimentación, inclusive los toltecas van a hacer del amaranto un alimento sagrado, algo similar va a pasar en la segunda guerra mundial, ahorita se me viene a la mente, cuando Adolfo Hitler en la segunda guerra mundial, esto lo dice don Salvador Borrego, llega un momento en el que ya no tienen para dónde agarrar alimentos, ya no tienen dónde sembrar porque están ocupando a toda su gente en guerra en África, en guerra en Inglaterra, en guerra en Francia, en guerra en Rusia, etcétera, etcétera, y entonces ya no tienen alimentos y un alimento muy importante en aquel entonces en la segunda guerra mundial va a ser la papa, los alemanes hasta le van a dar el guía nacional de la papa porque prácticamente la papa les va a salvar la vida, pues lo mismo o algo similar podemos entender que sucedió acá con nuestros antepasados los toltecas que tomaron el amaranto, lo amasijaron y gracias a esta gran propiedad de resistencia del amaranto entre las sequías y las heladas, es como se pudo mantener, se pudieron mantener vivos los toltecas, ellos eran excelentes comerciantes y constructores, de ahí por ejemplo la palabra tolteca que significa maestro constructor, no por nada yo creo que los de la empresa tolteca sabrán decir los constructores, pues utilizan la palabra tolteca pues para poner este, su cemento, ¿no? ahora vamos a pasar a la sigiliente civilización, acá en el estado de México la mayoría de nosotros hemos visitado estas pirámides, son las pirámides de Teotihuacán, se encuentran en San Martín de las pirámides y San Juan Teotihuacán, un poquito más allá de Catepec después del sitio federal pegándola ya por Otumba se encuentran estas dos grandiosas pirámides, se conoce la palabra Teotihuacán es ciudad de los dioses y ellos se tiene registro que vivieron o que estuvieron entre el año 200 y el año 700 después de Cristo y hay una leyenda, la leyenda del sol y la luna que es la que establece prácticamente o sobre la que fundan estas dos cosas, sobre la que fundan estas dos pirámides aquí nos comparte Pepe Moreno, gracias por su comentario me lo acaban de pasar que hay un pueblo precisamente en Amatlán de Quetzalcóatl donde según la leyenda él nació por eso les hablaba fíjense que interesante porque Quetzalcóatl también andaba por allá por Tabasco por Veracruz ahora me dice acá Pepe Moreno que ya se lo atribuyó que es acá en Morelos y puede ser muy cierto pero lo importante es que Quetzalcóatl es una figura importante y más porque a través de Quetzalcóatl de la leyenda de Quetzalcóatl va a entrar el evangelio a estas tierras porque va a ser el dios bueno inclusive se lo va a considerar como el dios de la sabiduría que les va a transmitir la sabiduría a los primeros pobladores vamos a entrar ahora de lleno a lo que es Teotihuacan los teotihuacanos la leyenda del sol y la luna ¿de qué se trata esta leyenda del sol y la luna? esta leyenda del sol y la luna dice que antes de que existiera el sol y la luna y esta leyenda también está en el libro de Fray Bernardino de Sagún historia antigua de México que antes de que existiera el sol y la luna los dioses se reunieron para dilucidar ¿cómo sería eso? ¿no? ¿cómo sería en este tempo? necesitaban poner uno o dos soles y entonces empezaron a echar suerte a saber quién quedaba y por ahí pues obviamente el que no se quería quedar atrás era el dios rico y el dios rico decide pues yo voy a ser el que sea el sol el que alumbre el día ¿no? pero nadie más se quiso lanzar entonces obligaron obligaron y por mayoría devotos y le dijeron ¿sabes qué? pues tú al dios pobre al dios más sencillo de aquellos y pues ya estaba el dios pobre y el dios rico por un lado y por otro y dijeron bueno pues vamos entonces empezar a hacer oraciones sacrificios a prepararnos para entrar al fuego y salir como las grandes las grandes llamaradas de ser dos soles que alumbren el día muy bien estuvieron así todo el día llegó la noche encienden el fuego sagrado y aquí en el fuego y aquí en el encendido del fuego sagrado este pues el primero que le dicen pues se tienen que meter al fuego para ver de ahí que sale ¿no? y al dios rico pues que se había metido más por vanidad por querer quedar bien pues le da miedo y al darle miedo entonces al dios rico pues decide en cuatro ocasiones como que así como el chapulín colorado no me meteré no me meteré y al final de cuentas no, no se metió no se metió el chapulín colorado de que si me meto no, no se me meto y entonces en eso el dios pobre agarra y se mete él sí se arma de valor sabe cuál es su misión y se mete al fuego no, pues no se podía quedar atrás mi compadre el dios rico y entonces agarra y él también se mete se meten los dos al fuego y dice la leyenda que también se mete un águila por eso es que cuando sale el águila sale con las alas así como resplandecientes como de sol y se mete también un tigre pero que luego luego se sale por eso dicen que el tigre sale así como chamuscado que tiene rayas así como si estuviera medio chamuscado son las leyendas ¿no? con las que surge toda esta cultura de los teotihuacanos y entonces al otro día voltean a ver hacia el oriente y esperan a que salga precisamente los dos soles y sí efectivamente salen los dos soles dos hermosos soles grandes maravillosos y se dice que uno de los presentes al darse cuenta de la valentía que había tenido el dios pobre agarra un conejo y se lo lanza al dios rico y le tapa la cara al dios rico y lo oscurece un poco y así se forma la luna con el dios rico y con el dios pobre se forma el sol con la valentía del dios pobre el sol y esta es la leyenda por eso es que luego a veces decían en las leyendas en los cuentos que en la luna hay un conejo por estas leyendas precisamente de los teotihuacanos otros de sus dioses principales son el dios Tlalo que es el dios de la lluvia que es Salcoat otra vez aquí aparece Huehueteotl que es dios del fuego habitaban principalmente en estos lugares Otomísimas Aguas ¿qué quiero decir con esto? que estos teotihuacanos seguramente estuvieron acá en Toluca en el estado de México muy cerca de acá inclusive se habla que cuando fue la consagración de la pirámide del sol se sacrificaron más de 100 personas estamos un poquito hablando ya de todo esto de los sacrificios humanos incluyendo niños hubo algunas excavaciones hace algunos años en algunas de las pirámides en la parte baja encontraron cráneos de niños ¿eso qué quiere decir? que desgraciadamente se sacrificaban al dios Tlaloc bebés recién nacidos la expansión teotihuacana se realizó principalmente en base en el comercio aunque también en base en la guerra y del lado derecho del lado derecho no habíamos tomado a Puebla por ahí algunos de Puebla que se deben sentir orgullosos de su gran ahí su gran iglesia de la Virgen de los Remedios y ahí está la maqueta ¿por qué puse la maqueta? porque hace algunos años se descubrió que cuando llegaron los españoles y establecieron este hermoso templo este hermoso santuario de la Virgen de los Remedios lo establecieron sobre este cerrito hermoso y no se habían percatado que en la parte de abajo existían unas pirámides porque no era una sola era una serie de pirámides que se habían ido construyendo que es la gran pirámide de Cholula de las más grandes y ahí hay una maqueta que nos muestra cómo pudo haber sido la construcción de esta gran pirámide y de quién creen que son estos sí, de los Teotihuacanos estas construcciones son muy similares a las de los Teotihuacanos y tienen similitud de que es lo más seguro que ya sea que de allá de Cholula hayan llegado a Teotihuacan o de Teotihuacan haya llegado a Cholula pero de que estamos hermanados estamos hermanados desde aquel entonces y el día que podamos que puedan visitar allá Cholula pues pueden visitar estos hermosos lugares vamos a entrar ahora a la siguiente cultura y tampoco menos importante inclusive es la cultura que más influye hablando culturalmente es la cultura de los mayas esta se divide en tres etapas hay que tenerla bien presente porque después cuando llegan algunos de los famosos indigenistas dicen ay es que los españoles vinieron a destruir a los pobres mayas no es cierto miren del año 300 al año 300 antes de Cristo al año 250 está el primer periodo como el periodo de nacimiento de los mayas el siguiente periodo que es el periodo de esplendor el periodo grande de los mayas es del año 250 al año 950 después de Cristo recuerden que el descubrimiento fue en 1492 la conquista 1521 o sea estamos lejos y el último de los periodos está del 950 al 1521 aquí si llegaron los españoles pero ya los mayas en este tercer periodo ya están en decadencia ya no son los mismos mayas ya no es la cultura grande que había dado todas estas cosas como la imagen de la hermosa figura de la pirámide de Chichen Itza que tenemos ahí ellos tenían escritura jeroglífica tenían la numeración vigesimal o sea de 20 en 20 con sus rayitas sus puntitos y donde ya empezaban a utilizar el cero que era algo importante la élite maya sabía leer y escribir otra vez utilizaban de alimentos el maíz el frijol la calabaza el chile en el siglo IX por guerras internas se produce su declive estamos hablando del año 800 850 900 y a partir del 950 pues viene este declive del que los hablamos eran grandes artesanos en madera en jade en obsidiana cerámica piedra tallada yeso murales pintades y la realidad es que en base en todas estas cosas que presentamos ya sea matemáticas lingüísticas de arte fueron la cultura más avanzada los mayas sí fueron muy avanzados fueron más avanzados desde su época sus ciudades principales fueron Copán en Honduras hasta Honduras hasta allá llegaban los mayas Tikal y Kiruá en Guatemala Palenque Calakmul Yaxilán Bonampán Uxmal Chichen Itza en México y Caracol hasta el Belice también allá el Popol Vuh que es el libro del consejo es un documento que tiene narraciones míticas legendarias e históricas este documento también está ahí en el libro de Fray Bernardino de Sagún pero lo pueden conseguir independiente es un libro de autoría anónima pero que narra todas estas cosas míticas legendarias históricas de cómo se va a constituir prácticamente lo que es la cultura maya después van a venir los Totonacas los Totonacas que van a estar del año 300 al año 1519 ellos van a ser importantes miren ellos lo primero que tenemos que decir que eran pacíficos su economía era principalmente agrícola y comercial ellos se encontraban como ahí lo vemos en el mapa principalmente en Puebla y en Veracruz digamos que son los antepasados de nuestros hermanos ahí de Puebla ellos destacaron en la cerámica en la escultura de piedra y barro eran politeístas también celebraban sacrificios humanos inclusive cuando llegó Cortés se encontró con los empualtecas con estos Totonacas se llenó de pavor de los sacrificios humanos y de la esclavitud que todavía practicaban las ciudades más importantes son el Tajín el Tajín es esa pirámide que tenemos del lado derecho que es la que floreció fue encontrada muchos años después en medio de la selva ellos prácticamente florecieron del año o esa ciudad del año 300 al año 1200 después de Cristo Papantla ahí tenemos la imagen de los famosos voladores de Papantla y Zempoala los famosos Zempoaltecas vi que levantaste la mano Luis te escucho te escucho Luis adelante algo que nos gusta es compartir Luis no te escuchas Luis creo que eso tiene problemas con el sonido bueno continuamos ahorita si puedes me interrumpes Luis en el año 1519 cuando prácticamente llega don Hernán Cortés existe esta gran reunión de 30 pueblos totonacas allí en Zempoala donde estaba el cacique de Zempoala y donde se ponen a dilucidar nos vamos a unir con los extranjeros que llegan o no fueron vencidos en un principio les mostraron así como que sus primeras cuestiones de fuerza a los españoles cuando llegaron y dijeron pues hay que unirnos a ellos y terminan dándoles el paso y van a ser estos totonacas concretamente los del pueblo de Zempoala los primeros que van a tener este contacto y vamos a entrar de lleno con los mexicas que es el pueblo que habita precisamente en lo que o que habitaba en lo que hoy es la ciudad de México pero ¿cuál es la diferencia? ¿por qué aztecas? ¿por qué mexicas? mexicas es el nombre que conocieron los españoles así por eso les llamaban los mexicanos los mexicas cuando llegaron los primeros españoles después empiezan a existir algunos otros escritos Fray Bernardino según los empieza a llamar aztecas ¿por qué? porque empieza a estudiar su historia y dicen ah es que todos estos pueblos en común los de Texcoco los este los de Tlacopan y otros provienen de un lugar muy específico que es Aztlán y encuentran sus leyendas y dicen si provienen del Aztlán entonces son aztecas y de ahí viene la palabra azteca de Aztlán se dice que Aztlán probablemente es una isla que existe o es una de las islas que existe ahí cerquita de Nayarit vivían en un islote antes en la primaria cuando a mí me decían que vivían en un islote pues yo no entendía no se ve de qué se trataba inclusive más adelante cuando hablemos un poquito de cómo fue la conquista de México con barcos vamos a entender ah caray pues entonces ahora entiendo ahí en el centro tenemos en el mapa tenemos México Tenochtitlán el centro del islote una serie de islas el gran lago el lago de Texcoco que es lo más grande tenemos del lado de abajo el lago de Xochimilco que todavía pues bueno existen algunas cosillas por ahí del lago de Xochimilco el lago de Chalco el lago de Zumpango que es donde está Zumpango hasta allá ya es Estado de México Chalco también Estado de México y todos esos lugares pues todos esos lugares estaban conectados entonces es como un gran oasis es como si fuera otro oasis dentro de la misma Mesoamérica y pues obviamente donde hay agua pues es donde van a poder subsistir entonces vivían en un islote en el año 1325 van siguiendo ahí está el códice el códice donde plasma en la parte de abajo donde ellos iban siguiendo precisamente un águila que iban a encontrar devolando una serpiente sobre una nopalera y esa era la idea que tenían que les había dado su Dios para encontrar el lugar donde se iban a establecer obviamente esto se me figura no sé si a ustedes como por ejemplo al pueblo judío el pueblo judío sale de Egipto y anda buscando la tierra prometida y anda buscando un lugar para establecerse y no es sino hasta que Dios le muestra el lugar donde se va a establecer y donde entran a la tierra prometida donde prácticamente se cumple todo esto toda esta revelación que se le está dando a Moisés acá no estamos hablando de Moisés acá estamos hablando de los mexicas o si ustedes quieren los como dice San Bernardo los aztecas que vienen de Aztlán y que llegan aquí a México a Tlatelolco y a Tenochtitlán quiero hacer un paréntesis en la parte norte cercano a cercano a lo que es el lago de Zumpango tenemos Cuautitlán más adelante vamos a hablar por ejemplo sobre San Juan Diego San Juan Diego venía desde allá desde Cuautitlán que está al ejército hoy existe todavía Cuautitlán hasta acá hasta la ciudad de México Tlatelolco México a tomar sus clases de catecismo y fue acá donde se le apareció el milagro maravilloso de la Virgen de Guadalupe es un breve paréntesis solamente para ubicar que ahí está Cuautitlán también tenemos también sobre los mexicas un dato bien interesante miren haciendo un poco de historia cuando Roma invade Grecia los romanos eran una cultura más baja los griegos tenían ya grandes filósofos como Platón Sócrates Aristóteles o muchos otros de los que hoy se toman las grandes ciencias y esta gran filosofía esta gran técnica inclusive la forma de gobierno la adopta Roma y de ahí viene el dicho que cuando Roma conquista a Grecia el conquistado el conquistador perdón es conquistado ¿por qué? porque asume toda la filosofía toda la cultura todas las enseñanzas la forma de gobierno de a quien había conquistado y lo mismo pasó aquí cuando los mexicas llegaron y conquistaron a los toltecas que eran los que se encontraban en Tula y después se bajaron para acá asumieron muchas de sus de sus de sus dioses de sus formas de pensar de sus formas de ser de sus formas de guerrear así como así como está escrito ahí como Roma asumió de Grecia cuando llegaron los españoles existía una triple alianza entre tres tribus principales para dominar prácticamente los que se encontraban alrededor que eran los de Tenochtitlán los de Texcoco y los de Tlacopan esa era la famosa triple alianza sin embargo no tenían una unidad no existía una unidad aunque existía esta triple alianza solamente podemos decir existía aquí cerquita en el lago pero más hacia afuera hacia Puebla hacia Veracruz Tabasco hacia Yucatán no existía una unidad simplemente por el hecho de que no existía comunicación hoy en día por ejemplo gracias a estas maravillas de la comunicación como por ejemplo esta forma en que nos estamos comunicando al final de cuentas estamos generando a nivel nacional toda esta unidad doy gracias por los comentarios que van haciendo como Pepe Moreno como Luis como otros que nos van ayudando a enriquecer todo esto pero estas tribus no tenían ni unidad ni política ni social ni étnica mucho menos religiosa porque aunque tenían por ahí algunas características de dioses en comunes pues ahora sí que cada quien hablaba del dios que más le gustaba vamos a hablar ahora si realmente era un imperio ¿qué es un imperio? hay un libro bien interesante que se llama Idea Imperial de Carlos V de Menéndez Pidal que habla precisamente cuál es la idea imperial que en este mismo siglo en el siglo XVI don Carlos V ya estaba fraguando la idea imperial la idea de don Carlos V nieto de los reyes católicos es una reunión de varias naciones que nombran un rey a su emperador para que los se organicen y puedan generar una misma unidad religiosa una misma unidad civil y puedan hacer frente como manera de defensa contra el islam esto no existía obviamente no podía existir un imperio ante todas estas tribus ¿por qué? porque no había unidad lo único que buscaban los mexicas era al invadir a los toltecas al invadir a los cholultecas al invadir a los tlaxcaltecas al invadir a cualquier pueblo lo único que buscaban eran recursos y a llenarse de mayor obediencia de mayores tributos entonces más que un imperio pues era algo así como una serie de obediencias y lo que planteaba don Carlos V que fue el imperiador del sacro imperio romano germánico pues es que hubiera un rey y lo había un rey en España un rey en Alemania un rey en Italia y que todos estos reyes eligieran entre ellos a un solo dirigente era como una aristocracia como un gobierno dentro de ellos mismos dentro de los mismos reyes como una aristocracia mezclada con monarquía además entre ellos se odiaban a muerte obviamente veían la menor oportunidad y luego luego se flechaban se mataban se asesinaban no había una unidad y sin embargo en los reinos cristianos durante el imperio de Carlos V de Felipe II pues si hay una unidad porque hay hay un fin común defenderse está la famosa batalla de Lepanto 1571 donde el manco de Lepanto don Miguel de Cervantes Saavedra perdieron brazo y le llamaron el manco de Lepanto y donde toda la cristiandad estaba unida rezando el rosario para ganarle al turco y al final de cuentas le ganó el 7 de octubre y por eso se establece el día del rosadito acá en México no existía no existía eso se hablaban además más de 200 lenguas el más común tal vez era el náhuatl pero no se entendían muchos de ellos se odiaban a muerte y además sus herramientas eran piedra eran de obsidiana o sea todavía no usaban el hierro ¿de qué se alimentaban estas estos mexicas? carecían de animales de trabajo como el caballo el asno que llegaron posteriormente carecían de ganado como las vacas las ovejas solo tenían como ganado el guajolote desconocían el plátano el cacahuate el trigo pero tenían otras cosas importantes por ejemplo comían el frijol los derivados de frijol el maíz mucha pesca obviamente porque vivían en un islote pues tenían que cazar muchos peces poca carne hablamos de carne de otro tipo que no sea pescado obviamente no abonaban el suelo no hacían riego artificial todo era prácticamente conforme llovía y conforme llovía pues era como les iba hoy en día pues existen muchísimas técnicas de abono de riego que permiten que los cultivos inclusive salgan a veces más grandes que salgan unos jitomatotes o unas calabazotas o unos pepinos enormes pero en aquel entonces no era lo que les daba la tierra lo que sembraban lo que cosechaban desconocían el uso de la rueda por eso ahí les pongo el caverno el colita y como que rascándose la cabeza y como que y que será esto ya ven que el uso de la rueda pues es fundamental por ejemplo para los carros para llevar cosas pesadas por eso ellos utilizaban como medio de transporte los famosos tamemes que pues no eran más que ellos mismos sus esclavos sus trabajadores pues cargando grandes cantidades y ahí van cargue y cargue y cargue de un lugar a otros famosos tamemes porque no conocían el uso de la rueda que también les hubiera ayudado el uso de la rueda en aquel entonces a manera de poleas las poleas obviamente los ingenieros me podrán ayudar pues para disminuir el peso porque el peso ya lo va a llevar obviamente la rueda lo va a disminuir y pues obviamente va a cambiar un poquito ahí la la percepción del peso después vamos a seguir hablando de las grandezas de este pueblo mexica ahí tenemos una imagen del pulque del maguey se obtenía el pulque obtenían pulque miel vinagre hierbas de cocer o sea trataban de hacer con lo poco que tenían grandes cosas eran buenos artesanos trabajaban el oro la plata como piedras preciosas grandes alfareros tejedores pero desconocían la lana entonces me preguntarás por qué decimos que seguían en la edad de piedra porque aunque conocían el oro y tenían el oro la plata y otras piedras preciosas no las utilizaban para su beneficio de construcción sino solamente las utilizaban como adornos allí está ese hermoso hermoso penacho que es el penacho de Moctezuma que tiene oro de 24 quilatos incrustado con piedras preciosas y 40 plumas de quetzal que era prácticamente un lujo era el lujo de los soberanos para eso ocupaban el oro para eso ocupaban las piedras excesivas esto se me figura un poco no sé si recuerden cuando veíamos ahí con los de Morelos quiénes eran los árabes y quiénes los españoles el español traía esa cultura romana que había establecido los acueductos que había utilizado o establecido también los teatros las grandes construcciones y los árabes eran más aquellos que habían adornado los arcos les habían puesto piedrecitas les habían puesto dibujos y el arte árabe es hermoso es muy grande tú vas a la a la iglesia de Santa María la Mayor allá en España y era una iglesia que antes era mezquita entonces está llena de arte árabe lo mismo pasa acá estaba lleno de arte de arte todas estas construcciones el lujo de sus soberanos era tan grande que se basaba principalmente en los excesivos impuestos esto de los impuestos pues ha sido algo de toda la vida no es algo que nada más en la actualidad pues nos estén cobrando y sube y sube y sube los impuestos esto ya se establecía desde hace mucho tiempo atrás también por el despojo de los tierros y por el regalo de sus feudatarios ¿quiénes eran sus feudatarios? pues a los que habían conquistado tuvieron que empezar a investigar ¿no? cómo le hacían para quitar la fiebre cómo le hacían para quitar un piquete de alacrán para quitar un piquete de mosco tratar ellos de subir porque obviamente estando muchos de ellos en la selva estando en tierras inhóspitas pues si no morían a manos de sus enemigos pues sí morían ¿no? por alguna picadura algún mosquito algún animal alguna enfermedad alguna calentura ¿no? es como hoy en día ¿no? hoy en día por ejemplo estamos temerosos de contagiarnos porque a lo mejor no se ha distribuido o no existe la vacuna contra esta pandemia que estamos padeciendo ¿no? entonces existe un miedo entonces eso hace que pues empiecen a prender los laboratorios por todas partes y ya Rusia ya dice que ya la encontró y ya dice que ya la encontró a Estados Unidos y los japoneses y no que los chinos etcétera etcétera lo mismo pasó acá ¿no? y todas estas todas todo este conocimiento milenario de herbolaria pues son el que nos traían nuestros nuestros abuelitos nuestros este nuestros nuestros ancestros y que se viene prácticamente a a compartir con nosotros desde aquel entonces aquí tenemos unas figuras que prácticamente están en estos libros de historia de estos hombres que tomaban las tomaban las hierbas las mezclaban con algunas otras buscaban algún alguna forma tal vez de untarla tal vez de tomarla tal vez no sé de olerla para que les ayudara ¿no? todo eso de la aromaterapia y todas esas cosas pues son cosas que la verdad pues parecen novedosas pero no lo son ya culturas ancestrales ya las tenían ya ayudaban ya ya buscaban como como a través de la herbolaria ¿no? hoy se hoy se piensa buscar la otra medicina que es la medicina alternativa cuando ya existía ¿no? y sigue existiendo y siempre ha existido y ayuda muchísimo ¿no? pero hay hay que decirlo hay veces en las que pues se necesitan ciertos químicos para potencializar para conservar toda esta medicina pero sin embargo estas son las grandezas que queremos mostrar de estos de este pueblo mexica ¿no? sus grandes guerreros vestidos como está la imagen de aquí arriba de la imagen de abajo de águila de jaguar etcétera etcétera y sus principales dioses ¿no? que también estaban vestidos de guerreros vean sus vean sus imágenes Tahuishiloposti Tlaxcaltipocat Quetzalcóatl Miscoat que son que eran sus principales dioses y que también eran muchos de ellos guerreros que habían sido deificados que habían sido creados dioses como los romanos que habían creado aquellos dioses ¿no? después ahora sí vamos a hablar de algunas otras cosas que ya no son tan bonitas que ya no son tan agradables que es por ejemplo el tema de la esclavitud hoy por ejemplo está muy en boga está muy es un tema muy actual el tema este de del afroamericano que mataron allá en los Estados Unidos o el mexicano que mataron acá o que murió acá en México ¿no? y más que aquí en México el tema allá en los Estados Unidos de la esclavitud pues es un tema de hace muchísimos años allá en Estados Unidos no se abolió la esclavitud hasta un siglo hace un signo hace poco la verdad es que hasta la edad moderna cuando la verdad es que en la nueva España inmediatamente que llegaron los españoles y le llevaron y Colón mandó porque sí mandó mandó algunas personas como esclavos para su majestad la reina los ve y queda espantada queda aterrorizada y le exige a Colón que los libere ¿cómo es que tienes esclavos? y estos también son y empieza un debate y va a surgir entonces aquel famoso padre del derecho internacional don Francisco de Victoria que va a ser un religioso y va a empezar a establecer a ver ¿cómo es esto del derecho de conquista del derecho de guerra todo esto? todo esto lo va a establecer España en su siglo de oro español que va a ser el siglo XVI no solamente siglo de oro en cuestiones de las letras donde va a haber un Cervantes López de Vega y otros de los escritores sino también en el siglo de las luces en el siglo de la santidad en el siglo de la sabiduría y en este siglo es que tenemos que dar gracias a Dios gracias a nuestro padre por el hecho de que nos haya venido a conquistar por el hecho de que haya caído en estas tierras la nación más católica más santa con más grandes santos que existía sobre el orbe si nosotros hubiésemos sido conquistados tal vez por los ingleses ya no existiríamos porque allá en Estados Unidos pues los apaches simplemente no existen nosotros hoy sí existimos hoy yo un moreno que tengo rasgos tanto de un español como de un mexica o de un este un totonaca o un mazagua este pues corren sobre mis venas ambas ambas sangres soy mestizo tengo ambas sangres haya sido como haya sido la conquista el choque brutal que tal vez haya existido seguimos vivos la madre patria no nos asesinó no cometió ese genocidio del que se habla y sin embargo allá en los Estados Unidos sí se cometió ese genocidio tremendo contra contra los habitantes allá sí allá sí existió la esclavitud ahora la esclavitud existía aquí en México tenemos un poquito que hablar sobre esta pirámide que tenemos del lado izquierdo que es el emperador hasta arriba la nobleza después los trabajadores y los esclavos los trabajadores regularmente era la gente pobre y los esclavos regularmente era la gente que o había sido conquistada o que no había podido pagar y eran un pueblo verdaderamente oprimido esos trabajadores mal comidos sin esperanzas inclusive muchos de ellos consideraban la muerte como una bendición obviamente la nobleza pues tenía sus grandes cosas tenía sus privilegios tenía su riqueza como todo tenía sus escuelas lo que ustedes quieran pero los trabajadores y los esclavos existían estos trabajadores denigrados completamente va a existir dentro de esta esclavitud que no va a ser hereditaria se podía comprar o sea eso quiere decir que regularmente a veces cuando alguien se volvía esclavo es porque ya no podía pagar sus deudas lo esclavizaban y a lo mejor de repente alguien más alguien caritativo algún familiar compraba su libertad ¿no? pero cuando eran prisioneros de guerra ahí si era difícil porque pues o tenían que dar más tributos o tenían que dar algo para liberar esclavos ¿no? los caciques tenían extensas tierras los plebeyos no podían ser dueños en aquel entonces existía el cacicazgo a veces se condena mucho a los españoles porque pues decían que llegaron e hicieron algunos esclavos hicieron esclavos hay algunos españoles inclusive por ejemplo más adelante cuando empezamos a hablar del virreinato vamos a hablar de la primera audiencia y la primera audiencia pues fue una audiencia fatal terrible donde si hubo esclavitud hubo abusos pero no fue la generalidad no fueron las leyes no fue lo que se quería la reina Isabel la católica que es la creadora prácticamente de nuestra nacionalidad que es la que va a dar toda esta idea en la que va a plasmar sobre su esposo sobre sus hijos sus nietos sobre posteriores generaciones la gran Isabel la católica va a plasmar que no exista la esclavitud y entonces esta esclavitud va a desaparecer en leyes obviamente no va a faltar al español que se va a pasar de lanza y que va a ser esclavos pero para eso va a existir el religioso religiosos santos como Fray Toribio de Motolinía como el padre Vasco Don Vasco de Quiroga etcétera muchos otros que luchaban contra estos que tenían algunos esclavos y que les hacían que ya no tuvieran esclavitud por eso es que la historia de nuestras de nuestras primeras pobladores se escribe por religiosos por aquellos religiosos que quieren rescatar la historia de los mexicas aquellos religiosos que quieren rescatar la historia de estos primeros pobladores ¿no? y obviamente el hecho más afrontoso sobre el que a veces se calla y que tenemos que hablar seriamente porque nosotros somos personas religiosas eran los sacrificios humanos de lo cual ya decíamos bien que Tzalcóatl estaba en contra los sacrificios humanos dice Don Bernal Díaz del Castillo cuando él presenció por ahí algún sacrificio o algunos muchos sacrificios humanos en su libro Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España que hasta la parte de arriba así como está la parte de la imagen esa atroz que está en la parte superior derecha lo ponían lo agarraban de cada una de las extremidades con una piedra dejada y le arrancaban el corazón se lo quitaban y ese corazón todavía palpitante con eso untaban al ídolo a Huichilopostli en este caso que los españoles le van a poner el nombre de Huichilobos por lo terrible por lo salvaje abajo está la imagen de la mamá de Huichilobos y dicen por ahí que de tal palo está la astilla ¿no? está Cuatlico la diosa de la fertilidad vean nada más la mustuosidad de las imágenes que tenían en aquel entonces ¿no? esto es lo que destruyeron esto es lo que quisieron destruir estas imágenes de terror de esclavitud esto es lo que quisieron abolir los españoles ojo tenemos que volver a recordarlo había españoles malos sí lo sabía pero la generalidad y principalmente la iglesia la iglesia española fue la que defendió a nuestros indígenas y liberó y liberó podemos decir que liberó más que esclavizó liberó ¿de quién? del yugo de Huichilopostli del yugo de Huichilobos este calendario que tenemos del lado inferior izquierdo es un calendario que lo que nos muestra sí es una medición del tiempo de 18 meses de 20 días cada uno pero que para ellos lo más importante no era por el hecho de medir por el hecho de ver las estrellas de ver el día en la noche sino por el hecho de saber cuántos muertos tenemos que hacer el día de hoy cuántos sacrificios humanos porque cada primeros días de mes se realizaban sacrificios de niños inocentes al dios claro que ahí tenemos también la imagen de Huichilopostli el dios Huichilobos terrible sanguinario un dios de muerte de terror que les infundía miedo a los demás pueblos esto eran esto eran prácticamente los aztecas quiere hablar Carlos Landa lo escucho Carlos no te preocupes Carlos seguimos hablando mira pero también tenemos que hablar de otro pueblo un pueblo los tlaxcaltecas del año de 1208 al año de 1521 este pueblo que era prácticamente un pueblo totonaca que floreció entre los siglos 14 y 15 fue un importante señorío este pueblo de los tlaxcaltecas casi nunca se habla de él pero es el pueblo que entendió que eran grandes visionarios que entendieron cuál era el futuro que entendieron hacia dónde iba toda esta convulsión que acababa de llegar con los españoles algunos los tratan de traidores a los tlaxcaltecas pero no podían traicionar a nadie ¿por qué? porque no existía México no existía una unidad de tribus si traicionaron a los aztecas pues era traicionar a los que los mantenían esclavizados eso no es traición eso es defensa eso es defenderse y se unieron dijeron pues bueno vamos a buscar el mal menor y trataron de unirse y ayudaron inclusive con recursos con fuerza a los aztecas digo a los españoles que venían con don Hernán Cortés don Toribio de Benavente va a escribir en su historia de las indias sobre ellos sobre los tlaxcaltecas una figura sumamente importante va a ser chicoténcate chicoténcate principalmente el joven todavía hay una hay una parte de la historia de España que ahorita se me viene a la mente cuando el rey Juan el padre del rey católico don Fernando esposo de Isabel la católica está en diálogo está en diálogo con el con don Fernando el católico le dice sí yo soy el pasado de Aragón pero vos Fernando sois el presente de Aragón y vos entendéis más entendéis más que con vuestra boda con Isabel se formará España y a través de esta boda precisamente con Isabel y Fernando es como se forma España y podemos hablar de una nueva boda de un nuevo amorío de un nuevo enamoramiento de un nuevo éxtasis que es esta boda entre tlaxcaltecas los que sí entendieron los visionarios y los españoles las localidades tlaxcaltecas obviamente por todas estas cosas no fueron destruidas se les permitieron ciertos privilegios inclusive mantener sus nombres hay algunos de aquí inclusive porque también tampoco no solamente fueron los tlaxcaltecas ellos digamos que fueron los que más sobresalieron por Xicoténcat pero hay algunos también cholultecas de allá de Puebla de Cholula y la mayoría de ustedes de los que son de Puebla tienen tienen apellidos así como Cuautle Xicoténcatl y esto ¿por qué? pues por la sencilla razón de que vuestros antepasados de que los antepasados de ustedes se les permitió mantener su nombre intacto ¿qué pasaba con los demás en la España? ¿cómo eran los nombres? para hacer un poquito de historia el nombre de Hernán el nombre de Hernán su derivación era Hernández de Fernández de Gonzalo González entonces yo a veces alguien decía yo soy Hernán hijo de Gonzalo de Castilla ¿no? pero después como no se podía mantener así de esa manera pasó como Hernán González hijo de Gonzalo o sea Hernán González y después ese Hernán tuvo un hijo y le puso a lo mejor Fernán y entonces era Fernán Hernández ¿no? y de ahí vienen estas derivaciones de los nombres españoles no así con los nombres indígenas estos apellidos que tienen principalmente estos privilegiados de allá de Puebla de Chicotén Calcuautle y otros apellidos que no se me vienen ahorita en la mente son precisamente porque entendieron fueron visionarios se unieron con los españoles y permanecieron con la misma con la misma con la misma sangre fueron mezclando se logró este enamoramiento entre prácticamente las dos las dos culturas estas son la bibliografía que les que recomendamos para poder adentrarnos a este tema se me olvidó decirles que en esta presentación se las voy a compartir ahí al grupo de WhatsApp que no era necesario que tomaran nota siempre la comparto no tengo ningún problema en compartirla para que ahí puedan ver cuáles son los principales autores como son Don Bernardino de Sagún que ya lo habíamos tomado Historia General de las Cosas de la Nueva España este libro todavía se consigue fácilmente este libro es fácil de conseguir otro de los libros importantes es Monarquía Indiana de Fray Juan de Torquemada de Fray Toribio de Motolinía Historia de los Indios de la Nueva España Fray Toribio de Motolinía el nombre de Motolinía no era su nombre es el apodo que le dan los indígenas él se llamaba Fray Toribio de Benavente pero le dicen Motolinía porque la palabra Motolinía significa pobre entonces al decirle pobre pues estaban no otra cosa más que semejante lo que realmente era eran franciscanos que querían hacer suya la vida de San Francisco obviamente está el Popol Vuh está Francisco López de Gomara en su Historia General de las Indias Historia Eclesiástica Indiana de Jerónimo de Mendieta Historia General de las Indias de Occidente de Antonio de Herrera y Tordesillas y obviamente las cartas de relación de don Hernán Cortés que también las vamos a retomar un poquito en la siguiente reunión que ya vamos a hablar de la conquista conquista de aquí de la Tenochtitlan que es lo principalmente que vamos a hablar de todo esto que hizo don Hernán Cortés quiero terminar esta reunión me parece que por ahí hay algunas participaciones ahorita levantó la mano Mayra pero quiero que escuchen el siguiente audio el siguiente es una canción bien bonita donde se mezcla precisamente todo esto de lo indígena con lo español tiene algunos subtítulos para que los lean la canción se llama Padre Amerindio es una canción bien hermosa escúchenla la voy a poner a través aquí del computador y ustedes me dicen si se escucha y vamos con esto vamos a terminar la presentación del día de hoy pongamos mucha atención por favor quiero decirte padre quiero sembrar tu reino puedo consagrar ahora mi cuerpo todo a María todo a María quiero decirte padre en guaraní quiero nombrarte padre con mi alma quiero mostrarte padre sierra y mares quiero darte las gracias por mi amerindia quiero decirte fuerte que te amo quiero sembrar tu reino contigo maya quiero darte mi vida como azteca quiero adornar tu frente con oro mi padre en tu corazón encuentro mi sintonía mi sintonía y puedo consagrar ahora a mi pueblo todo a María todo a María 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 muy bien pues prácticamente este canto hablaba de esa maravillosa unión ¿no? donde ya podemos alabar a nuestro padre Dios consagrar a nuestra nación a la Virgen María precisamente en cada una de nuestras tribus en nuestras lenguas nativas ¿no? hoy ya pues todos hablamos en castellano pero todavía existen por ahí algunas lenguas nativas pues prácticamente hasta aquí llega la primera exposición espero pues que se hayan llevado mucho que que podamos a lo mejor compartir toda esta toda esta pasión por la historia que hay en nosotros como Cristo Rey me 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 Gracias por ver el video.